Voy a hacer una pregunta concreta, directa y corazón. ¿Usted estaba un poco enamorada de alguien que está presente acá hoy, puede ser? Puede ser. No, pero enamorada no, dale. ¿De Daddy? No, no, de Daddy está. Yo zafo porque él me conocía. ¿Qué pasó? No, no, enamorada no, bueno. Tengo un amor un poco platónico con Tomás, chicos, nada, es así, pero... Chicos, el amor, el amor es... Claro. Pero para usted no hable, es de ella el amor. Bueno, vale. No te hagas cargo, no te hagas cargo. Lo confieso en tele. No, lo que pasa es un poco, estoy como enamorada de Tomás joven. ¡Uy! No, pará, eso fue él. Eso no quería saberlo. ¿Qué pasó? O sea, estás enamorada de Tomás del 98, de verano del 98. Yo siento que... Soy mejor ahora, ¿eh? Bueno, seguramente como... Soy mucho mejor. Pero yo siento que si lo hubiera conocido, tipo, cuando él hacía verano del 98, hubiera sido sin dudas el amor de mi vida, o sea, me hubiera muerto. ¿Qué edad tenías vos en el 98? No, yo nací en el 98. Por eso, la vida no fue justa conmigo, no nos encontramos. Ah, naciste 20 años después para vos. Claro, bueno, sí. Pero fue así un poco como... Escúchame, ¿y tenías póster de Tomás? ¿Te era...? No, 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 no. ¿En el celular nunca tuviste una póster de Tomás en el celular? En realidad, te voy a decir la verdad, a él yo un poco lo descubrí cuando trabajé con él, en Esperanza. ¿Ahí te decepcionó? No, 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 me encantó súper bien. Y me daba ternura que yo llegaba y él leía el diario, estaba ahí como... Como un señor grande, aburrido, aburrido, claro. Vos tenías quedas en Costa Esperanza y era un tipo aburrido. No, 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 buena onda, buena onda. Y ahí vi fotos como de él más pequeño y dije, ah, ok, era el ser más lindo del mundo. Claro, ¿qué le pasó? Y bueno, no, no, es un tren. Un tren, un tren. La estás cagando cada vez más, pobre. No, no, hay una diferencia de edad y hay una familia, hay hijos. No, no, está bien, está bien. Todo, por favor, respeto. No, no, yo por eso hablo de la definición del amor, porque es recíproco, este ser de luz que tenés aquí. Ah. Sí, sí. Ahí, como... Ahí, ahí, ok, platónico. Bien, como Renato. Sí. Ok. Ya no más.